Elías Y Pedro Quiso hacer Tres cosas Para descansar Cuando una nube Lo subrió Y en ella Dios habló Este Es Vivo Vivo Amado Escúchenlo Este Es Vivo Vivo Amado Escúchenlo Haga Su Camino El Camino De su Amado Síganlo Reino Venecia Por su Cruz Hasta su Luz Jesús Muestra Su Gloria Pedro Santiago Y Juan Revela Su Misterio Hombre Y Dios No Todo Acabará En el Sacrificio De la Cruz Por Medio De la Muerte Se Abrirá Un Reino De Luz No Es Tiempo De Al Mundo Hay que Transfigurar Nos Vamos Transformando En Imagen De Jesús Este 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 Es Amado Escúchenlo Este Es Es Mi Amado Escúchenlo Amado Su Su Camino El Tramino De Su Amor Es Amor De Amor De Amor 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 De Amor Escúchelo Este es mío Mi amado Escúchelo Haga suyo su camino El camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz Hasta su luz Este es mío El camino de su amor El camino de su amor